Si este vídeo llega a 20.000 likes, el próximo doblando animales será con suscriptores, oh sí, papu. Así que no olvides enviarme tu clip al email de aquí abajo, oh sí, el de la descripción, papu. Hey, quieto para hoy, papu, quietol. Antes de que empiece este doblaje, vengo a hablarte de un pedazo de editor de vídeo. Ya te hablé uno tiempo atrás, pues este es mejor. Y es que vengo a presentaros Filmora Pro. Y es que lo bueno que tiene Filmora Pro es que es un programa de edición profesional, pero además es muy fácil de usar, es como dos cosas que son contrarias, pues no, con esto se hace igual. Y es que dentro del programa tienes transiciones, efectos, bibliotecas, puedes exportar en un montón de formatos de vídeo, vaya, la evolución. Y yo lo dije en el otro vídeo, yo trabajo de edición de vídeo diariamente y si os estoy aquí recomendando este programa es porque es cremita. También decirte que soporta muchos formatos de vídeo, tiene 4K, pantalla verde, vaya, tiene también edición de audio, eh. Ojo, que eso es importante. Y más si haces cositas de doblaje como el papu de aquí. Así que no tengo nada más que deciros, gente. Que vayáis aquí a la descripción, que aquí tenéis el enlace de Filmora Pro para que vayáis a probarlo. Id a probarlo, que lo tenéis aquí abajo. Y creedme que no os vais a arrepentir. Sin contar que es mucho más barato que cualquier otro programa de edición que hay actualmente, eh. Es más baratito y ya sabemos que aquí todos semos pobres, eh. Y dicho esto, vamos con el doblaje, vamos. Ahora que no me está mirando, voy a acercarme a ese nugget y lo voy a coger de forma muy, muy ninja. Ah, para mí. Yo estoy haciendo deporte. Cuerpo serrano para veranito. Voy a ligar un montón. Esto me gusta. ¿Quieres saber una cosa? A ver qué. Que sepas que Rubel Ángel no es real. ¡Madre mía, loco! Esto sí que es una pedazo de fiesta, pedazo de base, madre mía. Oh, sí, dale más rápido, dale más rápido. Sí, me encanta, dale más. Esto me pone, oh, Dios mío. Ristrígame más, ristrígame más. Johnny, déjate ver Juego de Tronos y venga a estudiar. Y uno, y dos, y tres, y cuerpo serrano que se me va a quedar para veranito para ligar. Oh, sí. A ver ese culito. ¡Violación! Chicos, ¿dónde está mi juguete? ¿Habéis visto dónde está? ¿Está aquí al fondo? A ver, a ver. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! Vaya cariño, ¿ya ha llegado mi comida? ¿Pero qué haces comiéndote la tuve? Dame, dame un poco. Bueno, está buena, sí. ¡Quita, coño! Pero si la he pedido yo, ¿qué haces? ¡No! Oh, no. Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual. Oh. Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual. Oh, sí.